Por Joseph Morello Entonces el del ferrino era Dumet Era Morello, era este ¿Y habrá dejado algo este? Porque está cerrado acá este chabón Michelle ordered something No, mention there in the reviews Mary was a tiny girl, only 5'1 And weighed less than 100 pounds She didn't stand a chance Dead behind the eyes, that sounds really mean Maybe use kinder words I don't like the cocoon sentence Is there a more relatable metaphor? I can sound really mean Can you know A little garbage was updated Dead will be around the paintings Si, acá hay 4 números también En realidad hay más Porque O sea, están en inglés, ¿no? Esta mierda Ay, Dios 5'1 And weighed less than 100 pounds 1995 ¿Ese no probamos ya? 1995 Es que si este fue el que escapó Probablemente Este fue el que pudo haber dejado Alguna pista, boludo Ya probé mi 995 creo Bueno, el espejo este Que ya sabemos que hay algo detrás Apagando esto, quizás No se da cuenta, digamos Que es Como para abrir eso No, no Que voy a tener que Me voy a tener que dar cuenta yo Ay, no sé si es tan complicado Es un dolor de verga esto Es un dolor de pija esta parte Ahí decía 1999 En la nota The fuck No dice nada acá, amigo De años Si, el 45 puede ser, boludo O sea, tiene sentido Que esté en este libro Porque supuestamente Es el chabón que escapó ¿No? O sea Si ponen un código Expliquen el porqué Si no, no lo pongan Porque O sea No sé si están Están spoileados Yo no lo estoy sacando Amigo O sea 26 años El 26 puede ser 45 kilos Voy a probar eso Pero 26 y 45 kilos Que no creo No creo que sea esa No, no, no Igual está bien Está bien Esos números que están ahí La otra libreta Esa Yo no veo otra libreta Boludo En esta libreta Ah Ah Puedo usar un 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 Coso Es verdad ¿Qué crees? Ahora escuelo Que le Ah Mirá vos No vi que había Interacción Spare Room Call 199 Era una pelotude Está bien Está bien Y bueno Era una pelotude Era una pelotude Gente Porque era algo Que no estaba viendo Igual Está bien Está bien No era que había Que sacar Usar la lógica No había que usar nada Ah Este era todo Bait ¿Ok? Estamos afuera Estamos outdoor Estamos forcejeando Con el asesino Eso Mariki Nos cagamos En 3 2 1 Ajá No sabemos Quien es Igual Vale La mujer Debe ser Claro La mujer De ese La mujer De Morello Era la madre De la nenita Y la mujer Del señor Se fueron Lo dejó Dejó escapar Gente Eso es raro Está vivo Está vivo Charly Está yendo a buscarlo Yo lo veo Muy bien A Charly Bien Charly Bien Está quemadito Pero te voy a hacer Vamos Charly Para los haters Pelatudos Va a poder fumar Va a poder fumar Bien boludo Bien Pensé que se había muerto Pero cuando vi Que no contó Y cuando no contó No contó Viste No contó No contó Amigo Cuándote Charly No El baño De sauna Esto no lo No entiendo Estas interacciones Vamos a quedar Suspenso Ah Está cerrado Por acá Vacío O las dudas Si viene por ahí Lo bloqueamos Mami Ya fue No va a servir Mucho esto Me parece Igual FBI Open up Está closet Buscá Cómo salir El taller Buscá Cómo Llevar Electricidad Al taller No creo Que no veo Nada Estoy completamente Oscuro No tengo Mis hipos No tengo Nada Ayú 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 Sí Charly Sí Charly Sobreviste a cosas peores Dale Charly Ayú Grande Charly Por favor Por favor Es un maniquí Es un maniquí Es un maniquí Charly No tengo sentido Es un maniquí Ya ¿Qué pasa? Tranquilo Charly Charly Hola Hola ¿Eh? Pues qué Ayúma 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 Por favor Al sujo Por favor Se murió No, es verdad Déjanos en paz Haremos lo que quieras ¿Averte? ¿Es por acá? Por favor Por favor Haré lo que sea Wow Warnings ¿Eh? Eh, keep Keep off Ryan Can cause Severe injuries Stranglement Hazard Remember to Switch off And lock out Stay clear Of the moving belt Evacuate Vía de Ok Salir del coso Evacuar por la escalera ¿Dónde está la escalera, amigo? ¿Me cierra la escalera? ¿Eh? Kidneys behind Los riñoncitos Estudiantes de anatomía Arteria grotia Mandíbula Me morí Volvimos a anatomía What the fuck Bueno, Charlie Es un curioso, ¿eh? Los curiosos A veces mueren Fácilmente ¿No? ¿Sabes? Dale, Charlie Ya fue Fuerte la No me parece que Meterte ahí Es una banda, Charlie Te acaban de decir Que te puede cagar muriendo ¿Viste? Keep off Rain of the combat A tiny time Can cause Severe injuries Stranglement Hazard No, no, no No hay chance No es por ahí No es por ahí, Charlie Yo sé que vos No ves otra salida Está todo muy duro La vida ¿Qué? ¿Soy del FBI? Ah, que es la investigación Del pretendiente De Gushdija Uh, soy del FBI Ahí sé Nah, nah, nah Estoy loco, amigo Con Charlie Charlie está un poco loco, ¿no? Porque realmente No le importa nada A Charlie Amigo Yo no veo Tanto Tanto problema Boludo Por agarrar por ahí Parece que va A un lugar Bastante sólido Y no veo Otra salida ¿Viste? Yo no veo Otra salida Bro ¿Qué quieres que te diga Bro ¿Encontraré Pucho? ¿Me puedo agarrar El cipo ahí? ¿O no? Nah Autodestruyó El cipo Eso es lo que es Y no otra cosa Bueno Tengo que irme Por ahí Me queda otra Che No encontraré Casualmente Un lanzallamas Acá en el taller Con dos tanques De gas Pero casualí Y bueno Gente Ahí voy Hay que esquivar Un par de cosas Mirá que llego El hijo de cuca Darse la vuelta A esconderse No sé Esconderse Es una banda Igual No Charlie Con esos zapatitos No tiene nada De grip Amigo Está loco Tío Charlie Tío Me estáis atriendo No 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 Ya No Mirá que trata La cosa Es un pio Del de mierda Eh Después preguntás Por qué se pierden Las maletas Esas cosas Los aeroportos Mirá como trata Hay que hacer El hombre Charlie Estaba arrancándome Un fuego Lo que clutché Estaba con la ritmia No No Lo que clutché Estaba con esta mano Arrascándome un huevo Te lo juro Déjame tranquilo Que hijo de Por un papel Flaco From the good times In Chicago Decía Será gordo Morboso Che No hay salida Igual en la habitación Que entre Que juega Charlie Boludo Quemado Y todo El viejo Puchero Este Hay una escalera Al mundo exterior Directo Si señor Va a Dark and Darker Vieron Son las paredes Dark and Darker 16 de diciembre Sale Día de mi cumpleaños Mejor regalo del mundo Fuck Mierda Mierda Tío Open up FBI Open up No le fue bien Al FBI Igual Esa quien es Nuestra amiga Es nuestra amiga Nuestra amiga No ataques a matar Soy yo Están los de adentro ¿Cómo se llama esta? Porque ya no quedan tantos Es Mark Charlie Kate ¿Y esta cómo se llama? Me alegro de verte Kate Sigues viva Escucha He encontrado más información Que bueno Para salir Mira vos Escribe novela negra Encontré un libro suyo ¿Qué tiene que ver en esto? No lo sé Un hijo de puta ¿Has visto a Mark? No No se puede así No se puede así Yo estaba tratando de evitarlo esto Menos mal Estaba muy preocupada por él Pero también vi a tu metro Espero que digan un par de veces el nombre Por favor Boludo De los personajes Porque te obligan Boludo Yo creo que te están testeando Te están testeando Amigo Te están testeando Ah no Es un metal Es por ahí Es por ahí Ah la manita Qué bien ¿Qué? Qué jugo Uy Altos servidores tiene amigo Tiene unos servidores de CS 1.6 Este loco Josteados ahí Puede ser Aquí Dios ¿Qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo Es más que eso Por aquí pasan un montón de sistemas Hidráulicos, eléctricos, todo Puede controlar el edificio desde aquí ¿Hasta dónde llegará? Es el centro del tema Todo está conectado Así se mueve por la casa 3.1, 2.1 Voy morir Investiga la sala de control Excelente Mirá la mesa que tiene el loco Este boludo Para cuánto dinero vas a tener Pedazo pelotudo Cuánta plata va a tener El chubasquero ¿El chubasquero, tío? Controla sus acciones En todo momento Simplemente no funciona Como los demás ¿La locura no es eso? Ar, déjame pasar Para las pelotas Locura implica descontrol Mira este sitio Esto es muy metódico No se trata de locura ¿No? ¿Policía de Chicago? Señor Munday Somos la policía de Chicago ¿Puede abrir la puerta? Señor Munday Soy el agente Stanley Del departamento de policía de Chicago ¿Me oye? Agente Munday El agente que está muerto ¿No es? Joder, joder Central, aquí el agente Stanley Necesito ayuda en el 8 de West 50th Street Solicito refuerzos de inmediato Estoy en el piso del agente Munday Hay sangre por todas partes Y un cuerpo Necesito apoyo de inmediato Creo... ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿What? ¿Y lo gankearon? ¿Lo gankearon? Me parece Y un cuerpo Pará ¿Inseguridad? ¿De qué te salió? ¿Se murió la amiguita Que le quería decir ¿Le incomodan las fiestas? ¿Su mamá no lo abrazaba suficiente? Nah Son dos boludas Esta mierda Chicas, por favor ¿De qué hablan? ¿Son pelotudas? Háganlo absolutamente a mierda Este hijo de puta Mira ¿Qué bilingüe? Fijaos Fijaos Son sus trucos Paredes movedizas Nada en este cuchitril es real Lo controla todo desde aquí Es una fábrica de muerte Sí Deberíamos usarlo contra él Es el hotel de Holmes 2.0 No jugar con Dumaet Si lo atrapamos Buscaremos a Mark Sin mirar todo el rato Por encima del hombro No Vale, a ver ¿Por qué pensarían? Está aquí, ¿no? Si hacemos que vaya Por este pasillo Podemos atraparlo Entre estas dos paredes Entre las cinco y las seis ¿No hay otra salida de aquí? Estaría atrapado Vale ¿Pero cómo te aseguras De que vaya por ahí Para empezar? Una de nosotras tendrá Hacer de tiempo No Ni hablar Es muy arriesgado, Jamie Igual que dejarlo libre Diría que eso es más peligroso Venga Ah, bueno Ahora son héroes ¿Por qué no buscan La puerta que dice Exit? Si parece que algo va mal Salpitando de ahí Nada que objetar Si, manecito De tu seguridad Deberías quedártelo Si hace falta Te servirá como arma Claro, anda Me quedo con esto Lo necesitaré más Se lo metes en la sien Y lo haces con Chao, boludo Los cuervos Tengo cuervos Tengo cuervos Vale Basta de ñuñerías Vamos allá Ciñete al plan Obviamente Ciñete al plan ¿Y cómo salimos de aquí? Tía El tercer piso Debe de estar en obras Ah, el tercer piso Prepárate Tendrás que hacerlo justo a tiempo Para atraparlo a él Estoy de clutch Estoy de clutch Muy bien No se muere más nadie Allá vamos Y no se muere más Ah, si Moreno se escapó Es una buena opción El tema es que Varias personas han muerto ¿No? Hasta ahora lo que tengo De información es que Cuando ataqué Al hijo de mil puta Cuando ataqué Al hijo de tres mil puta ¡A ver! ¿Una moneda? ¿The fuck? Cuando ataqué A este hijo de mil puta Ahí me atacó La vez que no lo ataqué No me mató Así que realmente No lo hace, tío Ve por el pasillo Ir a la derecha Y a la derecha A la derecha Eh, no, no guardé Nada del juego Pero vamos a guardar A ver Eh, no sé si se puede guardar Amigo No tengo ni idea ¿Qué hijo? En el mapa estaba A la derecha Ya está todo andando mal Si esto está 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 Si lo están haciendo Amigo Ay, joder Tío Ya no me cago Amigo Ya no me cago Estoy re en esa Chabón Estoy re car ¿Qué dijo? No le entiendo nada De que poronga hablan, eh A ver si modulan Un poco más Los tipos de estos De doblaje, hermano ¿Qué pija habla? Encontré una moneda Boludo Fuck Está bien La inspección es para Es para darte miedo Nomás Y yo le estoy Chidiciando a este, eh No importa nada Tengo una puerta ¿Es la máquina de escribir De Holmes? ¿Esa? Ay, la puta Que te parió, boludo Juguemos, cabrón Juguemos ¿Eh? Y acá para que tengo Que escuchar, eh Que juega Correr Correr Engañar Oye, culiá No No Pero qué pelotudo Ahora, ciérrala ya Espera Ciérrala Ciérrala Joder No, no Aún no ¿Eh? Oh No sé Donde hay que cerrarlo No, ni idea Prolijo 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 Le sale de costado No, no No, no No, no Metió la clave, amigo ¿Querés jugar? Jueguen Está trabado Pero tiene cucho Está tan picado Bueno, al final querían jugar Y terminaron siendo encarceladas Otra vez separadas al hacer Casualmente llegaron a una... Hay un botón Me gusta Un botón Tiene el símbolo de invertir ¿Qué hace? ¡Mierda, no! Un botón Sí, sí, sí Sí, no es El vidrio de 4 milímetros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buena, buena, buena! Eso, eso, eso ¡No es mienta! ¡Jayden! Eh... ¡Gate! Si le doy Si le doy La pared irá al otro lado ¿Quieres decir Hacia mí? Sí Esta cosa me matará Si no lo pulso ¡Espera! Lo sé Si lo pulso Entonces morirás tú ¡No! ¡Oh, joder, no más! ¡Esto es justo lo que quiere! ¡Te hace elegir quién de nosotras dos muere! Lo siento Lo siento mucho Acá a mí me han dado muchos Desafío No pienso jugar a esto Disculpa No puedo dejarme morir En ese En esa situación Chicos y chicas Nadie No apreta algo Nadie El botón se apreta No hay manera De no apretarlo Bien, va Lo siento Ahí va para allá Parala de pecho Si no te pauneó un botón a vos No te pauneó Cosa que pasa en la vida A mí me tocó el botón A vos no En mi vida o tu vida Lo que sí podés estar Constantemente apretándolo Y de vuelta No, no Yo estoy bien Yo estoy bien No te dejaré morir sola Apretá el botón Jamie, no quiero morir Así no Así no Por favor Así moría un Que yo Por favor Por favor No Podría haber apretado el botón de nuevo Vaya forma más terrible de morir No, es tremendo Jamie pulsó el botón para matar a Kate Sé que no siempre estaban de acuerdo Pero no creí que tuviera esa sangre fría Sangre fría Es muy pegadiza, ¿verdad? De Erin La canción No tengas miedo Pero no ha funcionado Mientras Charlie ha demostrado ser capaz Sobrevivió al horno Y al resto de obstáculos ¿Quién lo habría dicho? Y no me dio la opción de usar el destornillador ¿Te ha ayudado la pista que te di antes? Nada Es nada Quizá quieres otra Dámela, a ver Me encantan tus pistas Veamos si Sir Arthur puede ayudarnos Esta es de El hombre del labio torcido ¿Lo has leído? Deberías Un camarada de confianza siempre es útil Y un cronista lo es más aún Creo que lo último se refiere a mí Deberías volver Espero que estas charlas te ayuden No querría que resultaran intimidantes Observaré tu progreso Como siempre Vigilando Muy de cerca Yo tenía el destornillador ¿Qué podía hacer con el destornillador? Si no me dio la opción Me dio la opción de darle el botón nada más ¿Qué? Chicos, ¿qué pasa? ¿Se murió Katie? Bueno, murió Ale, murió, boludo Ah, bueno Cuando saludamos a Charlie No, Charlie quería que muera ¿No? Por viejo guerrero Porque lo odiaban todos Estaban buscando que muera Salí por la puerta que está el asesino Total, te re vas a poder escapar por ahí Da igual como murió este Es tremendo Sí, sí Cuando lo jugás por segunda vez Después te pensás que sos buenísimo Decís Uh, ahora sí Yo tenía que tocarte Acá Tocaba este Y no se moría No se moría No se moría Estaba malísimo No sabía que tenía que no tocar el botón No tenía que hacer nada Porque el tipo no es malo Es solamente Se propone cosas Pero no es malo Este La apretaba el botón Tiene que no apretar el botón Porque no tenía que apretar el botón Cuando leíste el diario Que le decía que le vino la menstruación El 12 de septiembre Justamente 12 de septiembre Una referencia al libro Que leíste en la biblioteca Antes que decía Que no tenía que apretar el botón ¿Entendés? Le volvió la cámara ¿De dónde le volvió la cámara? Estamos más cerca con este Estamos mucho más cerca Igual tranqui chicos La semana que viene lo jugo de nuevo Hacer el challenge Y no se fuera ninguno Porque ahora reaprendí de todo Hacé todo lo que tengo que hacer Tengo que agarrar ni a la doble Obvio que tenía que agarrar ni a la doble Toda la música de terror Y de onda Si el chabón está Es re jugador Se mueren todos Y le sale No llegué Con el mouse Me estaba arrancando la pelota Salí, salí ¿Qué toca? Ahí toca una parte Medio prohibida Una cosa más tarde No es violada Patada En la cara Linda patada ¡Que te folle! Sí Barco Sí Barco Sí Por abajo El loco El loco Se enlince Más rápido El loré Hermano ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¡Lince gone! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué te vas a esconder? Si está al lado Boluda Te escondí ahí Era un tremendo petardo No Bueno Pará Ahora Será alto Tierra ¿Dónde encontrás uno de esos? Porque yo a mí también me interesaría agarrar alguno ¿Viste? ¡Uh! Es buena ¿Eh? Se morí Bueno Morí bien No sabía que tenía que apretar No sé qué pasa No Era obvio Que en un segundo Tenías que ver Que ahí había un caño Un enano Un tío Y No veo Amigo No veo Es un segundo La pantalla La semana que viene Se viene el challenge No se pone nadie A ver Ajá No veo Veo todo negro Estoy muriendo ¿Qué tengo que hacer? Me morí Perfecto No podía hacer nada Ya morí No morí todavía Todavía sirve Y No sé si morí Estoy casi muerta ¿Qué fue la pantalla negra, boludo? ¿Qué tal? Todavía sirve Un poco de polvo Todavía sirve Dale, dale, dale Sí Ya llegó La amiga tiene un ascensor Ahí al lado Mirá cómo corre Después de esa caída Sí Ah, ¿tiene flash? No ¿Todavía tenía flash? Hijo de puta Es una bestia Mirá, ahora llegamos A un laberinto Pero claro que sí Con lo lento que es Llega a todos lados Rapidísimo Es por acá Este no lo puedo errar Todos los años De jugar a Metal Hero Han dado sus frutos Hermano Han dado sus frutos Al Metal Hero Existe ese gozo El Guitar Hero Ey, no estaría mal El Metal Hero Ustedes son Tremendos haters Por eso Es por acá ¿Qué tenemos ahí? No, un laberinto No Por favor Ayúd Estamos tan cerca Es que tan cerca Y la ves tan lejos Tío Es por acá Por aquí Es por aquí A ver Veremos el mapa Guay Adoro los laberintos Frikis En Desuso No, no ¿Dónde estamos? Ayúd Sabes que voy a morir No, no tengo ni idea Dónde estoy Primero necesito identificar Dónde pija estoy ¿Acá estoy? ¿En este lugar? Ok Estoy acá A ver Arriba Izquierda Este es todo baiteo Es izquierda Es izquierda 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 Derecha Por acá Por acá Por acá No es No está bien Ah, no Ahí está Ese es el centro Pará, pará, pará ¿Dónde pija estoy? La glorieta esa está ahí La estoy viendo Ahora, tiene que haber Un símbolo Como Acá hay unos símbolos ¿Eh? Es que tengo que estar acá Eh, tengo que estar acá Pará Debo estar acá Bueno, cuando llego allá Este ya lo tengo Boludo Es izquierda Izquierda Derecho Por acá Tengo que continuar Por este lado Hacia el centro Cuando vea el centro Estoy ahí Tengo el toque No es por ahí O el tema Es que no miré El principio No, no Yo tampoco Brutforce Ok, de acá Es acá Al norte No Ya me perdí No entendí una mierda El mapa Boludo No entendí Donde estoy No entendí La referencia Que acá Tampoco me deja De izquierda Sí Hay cuerpos Hay cuerpos Ya sabemos Fue No entendí una mierda No entendí una mierda Hora Y No entendí una mierda me sirve pero como arma ah ah esta como arma hay para usar aca WTF fue otra de salida creo que quería que ponga la palanca ahi no entendí nada los cables van al centro boludo y después van para aquel lado no voy a seguir los cables por aca no puedo pasar tengo que dar la vueltita seguimos los cables por aca cablecito tengo mas cable tengo cables me mori que increible igual eh como voy a morir asi la verdad ajá si tuqui investiga el cuadro de control dale bro de una me esta percibiendo el asesino pero nosotros estamos che estamos viendo a ver si el chabón programo tres maniquis para que hagan algo ahi para que bailen dos maniquis no? para que bailen se besen obra de teatro hay sonido boludo démosle el gusto amigo que hay que apretar los botones que puso el chabón aca que vamos a apretar boludo vamos a buscar los botones y apretemos y hagamos que las cosas sucedan hermano ahora si se buggeo bueno voy a tener que pasar al mando aca ajustes eh controles eso si tiene un par de bugs con el tema del control y el teclado chequeados eh R a ver a ver y baila y baila sonido musiquita y esto ahhh que lindo ehhh que paso? hay un pasadizo? marave ajustes eh controles teclado y yaton tio teclado y yaton tio y continuamos me puedo tirar por aca? me puedo tirar queda bien ehhh ya ni me acuerdo del mapa izquierda, izquierda, derecha era upa se murio alguien the fuck se murió una rata dicen que bien una rata menos en el canal que bien es el bar original de holmes lo tiene aqui mira una ametralladora me encontre what the fuck no, si ya le sirvieron buenos dias chicago hoy comenzamos con noticias de ultima hora breaking news la policia de chicago ha confirmado hoy que el cuerpo del hombre hallado en el incendio de un almacén abandonado en fulton river district si es el de la gente del fbi desaparecido hector munday munday ha sido identificado como el asesino federal cuyos recientes asesinatos en serie sembraron el miedo en los ciudadanos de todo chicago la policía de chicago ha confirmado que munday asesinó a cuatro víctimas incluido el agente de policía patrick stanley un comprometido veterano de 22 años el incendio fue controlado poco antes de las cinco de la mañana para munday era un asesino ha quedado calcinado por completo pero la policia ha identificado a munday por la ficha dental esto es una banda eh 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 veterano de 22 años eh bueno veterano de guerra capaz que era viste que si vas y te peleas tiras tiras dos corcha eh boludo encontré un óvulo eh cinco estrellas le tiró la pokebola la capturé excelente cinco y cuatro boludo andá boludo andá boludo superalo boludo no te dan los huevos no te dan las pelotas para superarlo flaco es por acá si 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 tengo un óvulo me morí ya está ¿no? ya nos escapamos acá estoy muerto pero las monedas no me las quita nadie a mí ¿me escuchaste? i'm running free apaga la luz que te ven con la luz si no querida no es buena idea tener linterna adiós para donde apunta siempre es mejor eh uno de esos es verdad uno de esos es verdadero gente la concha de tu puta madre boludo hijo de mil puta lo sabía pero el jump scare siempre te puede boludo si un ancha boludo por fin ah era bye here comes Johnny CORREER menos mal que no bloquee boludo me voy a romper el culo con un ancha no hay demasiado para ser un boludazo bueno me derrupe me agarra ahí la puta con un brazo con un brazo como le gusta esa escena eh a lo Johnny bueno aléjate de mi aléjate de mi te lo está advirtiendo loco que te aviso Holmes respeta hermano no es no 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 me morí o no ya caí de altura y no morí y Mark paseando tranquilo no loco Raul estás bien vos estás chilling vos estás chilling brother estás chilling se prenden las luces hay detector de movimiento gracias me ayudan, me ayudan banda con eso igual ojo inspeccionar no veo nada perfecto voy a gastar el flash tengo una pop tengo otra pop tengo otra pop me morío tengo un maniquí sin cabeza tengo la mano la mano es verdadera dios de quien es la mano uh la llave de que la llave de la piscina changing room el vestuario ah el vestuario acá es claro de la piscina uh estoy god estoy god es por acá eh no? no es acá? what the fuck? where the fuck? donde mierda hay? aca? acá? aca? aca ¿verdad? i have the key bro i have the key no, charlie está muy bien chicos encontrar pucho encontrar todo lo que necesita Hijo de puta No, no Bueno, vamos para ahí, ¿no? ¿Ahí alguien cagando? ¿Hola? ¿Está ocupado? Y se metió el corchazo La montaña de Rowlu, me parece Lo hizo mierda Bueno, es investigador privado Ahora Mark, parece, disfruta ya esto ¿Qué es eso? Eh, maniquis Maniquis trabado Tengo una moneda Un anillo Harrison y Lewis Lee Y hay alguien cagando todavía Me inspeccionaba, boludo No me va a rompar las pelotas Ah, la de pila que tiene el flash es tremenda igual, ¿eh? Ah, esta parte me está matando, ¿eh? Hay tan poca luz, boludo ¿Cómo lo ha dicho de cam, chicos? Respeten, hermano ¡Ey! Joder Joder, tío Mirá esa puerta Ah, bueno Me iba a caer, me tiro Dale, Charlie ¿Cómo puedes, Charlie? Sí, Charlie Estamos outdoor, Charlie Dale No más puertas Mark Mark Busca a Mark Tío Es por acá Ah, no, Charlie Está en un estado físico impecable, boludo Mark Mark Mark, dale, Mark, boludo Hucha de tu madre, Mark No me hagas volver a entrar, hijo de mil putas Podría usar eso Podría usar eso ¿Para qué, amigo? Así usalo Restas para esa, boludo Confía en vos mismo, hermano Cerrada Abierta Se encuentra cerrada, tío Qué lástima Pero podría usar eso Y bueno ¿Por qué no lo intentamos, Charlie? ¿Por qué no lo intentamos por acá, Charlie? A ver, saltando ¿Saltás por acá, Charlie? ¿Y por acá, Charlie? Puede hacerlo Sí, Charlie Sí, Charlie Qué estado que tiene este tipo, amigo Es una máquina Abrila Qué pájaro Que abría por aquí O si nunca hubieras fumado, pucho Eso es lo llamativo del chabón Eh, ¿a dónde le ocurre acá? ¿A dónde le ocurre? Acá, que no hay alambre, mirá Sí, Charlie Andate a la mierda, Charlie Total aire quería, Charlie De tu equipo Ya fue, amigo A Shankar, brother A Shankar Como suenan los árboles Puertas Abriendo puertas Bajar de un salto Sí, Charlie Sí Vos andate, Charlie Estamos muy solidos, Charlie Hola Uh, hay un perro Está el perro suelto ¿Sabes qué creo? Que me está persiguiendo el perro de mierda Ah, mierda Uh, le zafé al perro Como loco A tu casa Si no tienes la llave Te quedas ahí Sí, busca, busca Sí, busca, busca Estamos bien Keep out Dale, Charlie Dale Vos podés Ya está, Charlie Ya está Ya pasa Está en una, Charlie Está en una Ya para mí Este viejo marquero Sí Probemos El asesor Waste of time Tiro Es una pérdida De tiempo Tío Me dijo No No, Charlie No te rindas No nos hemos provencido Charlie No es por ahí Hermano Tiene que haber Otro Tiene que haber Otra salida Bro Sí, Charlie ¿Ves que sos Un tipazo Pelotudo? Suí, suí Charlita ¿Qué es esto? Ah, no Ya está en una Charlie Igual Estamos re lejos ¿No? Del chabón Ya Bueno Caímos bien Caímos bien Todavía sirve gonna Que maravilla Es mar, que maravilla Aléjate de mí Charlie que susto me has dado y tu casi me matas creia que eras tu merece creias que me esta siguiendo me alegra que estemos vivos igual de res yo aparte el boton casi me convierto en cenizas ya lo vimos ah ya le entro el flash de nuevo cuidado igual ya con flash up me parece y el resto mark estan a salvo erin ha muerto por amor de dios en que nos he metido su cuerpo estaba deshecho mutilado erin dios nos separamos buscando la salida dumet tiene todo el lugar lleno de trampas hemos caido en su juego hay que salir de aqui eh oi que hay tambien se murio ya se murio no pero salio a charlie no hay buenas noticias verdad la verdad no pensé que volveria a ver esto un puchito un puchito un puchiti oh no va a fumar en serio tío acaso es que no va a fumar tío me cago la muela atraviesa ah esa mano eh dios un tipo que tiene esa esa mano boludo oh dios que noche de mierda boludo poncha de tu madre bueno nos estamos escapando no bueno mas o menos mas o menos a ver hay que entrar aca proba metele la mano busquemos como subir uh esta zona igual esta hecha mierda que hay que tener bastante cuidado y si subis vos no me haces pisito aca que vagancia hermano que vagancia hermanito tuqui tuqui que vagancia la de mark eba amigo no veo nada boludo por favor que ya no me hagas saltar más te lo pido por favor va a estar cerrada tengo la tarjeta bro todavía la tengo la tarjetita a ver ajá acá ahí es ajá ahí ahí uh me recibe leer un papel más a las 5 y 41 de la mañana Monday Héctor Milon médico de cabecera Dr. Charles Brown hoy he visto a Héctor varón de 7 años en mi consulta le acompañaba a su madre quien afirma que Héctor se queja de malestar y cansancio el examen revela que está ligeramente desnutrido su peso es inferior al debido y está excesivamente párido también el resultado de la madre pastilla de Iacepam de 2 miligramos para tomar hasta 3 veces al día cuando sea necesario hoy he visto a Héctor 7 años en mi consulta como parte del seguimiento de su reciente ingreso en el hospital por bronquitis aguda Héctor se desmayó y durante sus clases y durante durante sus clases durante las 2 semanas posteriores al ingreso se está recuperando adecuadamente del virus que con toda probabilidad fue causado por juntarse con otros niños de la escuela cuando su sistema inmune estaba debilitado debido a la malnutrición al examinar el pecho de Héctor descubrí hematomas en sus axilas y hombros causados por el juego brusco en la escuela en sus axilas y hombros he indicado a Héctor evitar tales actividades también he aconsejado a la madre dejar de fumar cerca de él especialmente durante su recuperación realizaré un seguimiento en una semana y que tenemos atrás más información para leer a las una historia de clínica para leer a las 5.22 de la mañana papá hoy he atendido a Héctor en mi consulta por petición propia casi se ha recuperado el completo de su bronquitis los golpes han empeorado causados por una fuerza significativa más probable que un de un adulto que de un compañero a la escuela volveré a verlo en una semana la mamá le pegaba lo cagaban a palo en mi consulta por petición lo ha acompañado a su abuelo George los golpes originales de Héctor han remitido el abuelo me advirtió que examinara las piernas de Héctor los tobillos hinchados con cortes como si lo hubieran atado el abuelo sospecha que la madre de Héctor no está lidiando bien con sus problemas seguir el caso con la madre de Héctor y así fue como Héctor se hizo asesino serial a la amiga what the fuck y otro momento what que carajo acaba de pasar qué voy a hacer astronauta ahora con Charlie amigo con el estado físico que tiene igual puede yo confío en él yo confío mano alto plot twist boludo no me la esperaba amigo what the fuck está escalando ¿no? ¿qué? ¿qué? che amigo fuera de joda Mark no hace nada 100 minutos hola ay amigo me asusté si llegamos ¿qué es ese olor? y hay gente muerta acá no bueno no 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 había un perro fuera si yo también me ha asustado de pelotas me ha asustado de pelotas me asustaría al entrar en pánico se ve mejor así que es como ropa de niño me parece eso es bastante creepy tío ¿más cosas para leer? hazard hazard dos roof keep up how's your head the victim is discovered with head switch en este lugar me intercambiaron la cabeza están locos amigo no 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 están completamente desquiciados che no tenés para poner una puta que te arremín pario boludo pará un poco flaco con los jumpscares estúpido no a la heladera no amigo no no it's a trap que pesado ¿qué es este chavo? uh está mirando el laberinto boludo tiene las cámaras del laberinto qué head no tenía la estación central en el medio del hotel boludo ahora viene acá el hijo de mil puta no se dio cuenta vio la chapa esa chapa no se pudo haber caído con el viento no hay manera joder lo sabe lo sabe tío ay 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 y a ver dónde estarán quédate tranquilo quédate tranquilo abrió o no abrió no abrió o abrió lo voy a abrir ustedes no lo vieron a abrir yo lo voy a abrir no abrió no abrió si gameplay game play el chabón se acerca no más le da paja abrir la ladera desconfía porque ve las chapas se quedan mirando se quedan facheramente mirando podría haber gente aquí dentro realmente dónde se esconderían huye el secadero me morí no igual como me voy a morir así ok ahí están los maniquís y de este lado la salida tiene todo tiene todo monitoreado el chabón el loco tiene todo lo tiene todo lo tiene todo monitoreado loco vamos Mark oh dios mio que está haciendo preserva sus asesinatos por qué porque tienen valor para él son trofeos el valor ah porque tienen valor para él recuerdos desde luego Dometh sabe mucho crees que estamos lidiando con más de una persona qué dices cuidar del lugar los robots raros las trampas eh claro puede hacerlo solo uno que tiene flash siempre solo es un hombre muy perturbado y muy motivado tío tío escúchame aquí tiene un crema tú tío a la hostia a la hostia a la hostia qué pija será no a ver Mr. Lee Harrison esto fue en el 2021 el sujeto fue declarado muerto por asfixia sujeto lavado no se requiere congelación ya que la solución de formaldehido está preparada trasladado al secadero para comenzar la preservación la descomposición inicial aún no ha mostrado deterioro espécimen viable para integración animatrónica no 22 trabajaron mal acá es un año antes igual la descomposición inicial aún no ha mostrado deterioro espécimen solución de fijado de formaldehido introducida en el sistema cardiovascular el sujeto proceso de la solución de fijado completado 4 horas 30 minutos sujeto introducido en baño de acetona reexaminar en 24 horas no se han hallado problemas con el sujeto en acetona aún no hay signos de rigidez reexaminar en 48 horas y de la otra oh buen progreso buen progreso signos de rigidez en las extremidades el sujeto anterior el señor Lewis Lee necesitó la eliminación en baño de ácido ya que el rigor mortis alcanzó la piel causando ampollas graves e hizo que el espécimen no fuera viable posiblemente debido a la estatura menor del sujeto que aceleró la descomposición 84 contra 64 kilos retraso en el fijado inicial o nivel de formaldehido estimado demasiado bajo 22 progreso positivo continuado extremidades completamente endurecidas extendiéndose a una rigidez de los miembros reexaminar en una semana una semana después miembros endurecidos al 50% acetona drenada y reemplazada reexaminar en 24 horas sin problemas con la nueva acetona reexaminar en una semana y ya no hicieron el trabajo ya a la gente no le gusta laburar no a la gente no le gusta laburar ¿qué querés que te diga? no está muy bien antes de que le digamos tampoco se lo puede ver bien ahí ahí está bueno amigo a ver estamos acá ¿qué podemos hacer acá brother? abrir esta ventana no se puede es en el salón grande parece ser acá hay un cosito para agarrar ¿a dónde cree que lo lleve? para dejame ver una cosita por acá es por acá es brother la tengo la tengo vos tranquilo Mike tranquilo tranquilo yo laburo hermanito no te hagas ningún problema te veo muy ocupado no te hagas ningún drama boludo and it's gone mua bueno bueno ¿eh? and I'm gone se escuchó algo no me gusta nada esto and 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 I'm gone cuidado 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 boludo pasemos por acá pasemos por acá le pegamos la vueltita de este lado tiramos el coso and and I'm gone lo conseguí el segundo anillo de Lee ¿verdad? los dos anillos conseguí amigo ya está estoy para el señor de los anillos ¿vos tranqui ahí? ¿descansando? ¿vos también? cuidado la piel la tranqui igual ¿qué son esos golpes amigos? ¿es Mark? ¿me está trolleando? es estúpido ¿por qué me trollearía Mark? tío dale ¡uh! lo conseguí lo conseguí fucking non-believers boludo no confían en mí amigo soy una puta machine tío no bueno entonces está acá me tengo que tirar nomás no sé me tiro me tengo que tirar me tiro hermano ¿qué me tengo que tirar? me tiro no me tengo que tirar ¿tego saltar de cotec? me tiro ¿tengo que pasar por arriba de esto? salto acá no no desearía tirarme por eso tiene una una pinta de carta trampa bro que lo vamos a chequear ahora llamando al asesino ¿es agua? por fin Mark la puta que te parió por fin testeas algo hijo de mil puta se escucha agua boludo ¿me escuchan? es el sonido de la victoria si Mark si lo vamos a escapar no y tiene miedo Mark cierto ah bueno toda la escena al principio el miedo se le fue cuidado ¿qué pasa boludo? ¿qué pasa boludo? ¿qué pasa boludo? estaba para moverle un tablón de ¿qué pasa? dale ¿no? dale es por ahí es por ahí estoy muy bien nunca estuve mejor eso opa había dos tablas de nuevo ¿qué? tengo una tabla tengo dos tablas cuantas tablas hay nos escapamos muchacho y así termina y así termina la cosa ella aterriza al lado nuestro uh como está camina camino al bosque Jane el perro todavía está activo creo que en la zona uh el brazo lo tiene choconcha ¿puede ser? aléjate de Duomont atraviesa el bosque me sirve está sólida está sólida está muy rápida muy joven extremadamente joven saben lo que sí es por ahí espectacular hay fotos me interesa Inferno buen mapa Inferno igual thanks for the day out Uncle Francis gracias por el mejor día del mundo ah fue una montaña rusa el tío Francis ¿quién es? Francisco va ya está tirate ahí a nada a nada search for a boat ¿no? search for a boat creí que salir facilitaría las cosas y parece que no y llegamos a otra casa de repente ah es durísimo esto de casa en casa hay un rope le damos de comer nos come la pierna me morí ¿está el estipado? ¿está el estipado? no pobre chuchis no está atado hay que liberarlo hay que liberarlo hay que liberarlo hay que liberarlo a chuchille no va a estar de este regalado Sigue con el Battle Axe Tranquilo chico No te haré daño Tranquilo Pero quien le da de comer a este boludo El le da de comer Osea, el amo es el Supongo A ver, atento, atento Que de la nada te dirá una mecánica de apretar clic izquierdo o te morís Nada, en pánico Entro en shock Que quieren que haga Lo siento Lo siento Lo siento Y bueno, loco, me estaba por calear el perro, hermano Mate a mi amiga Mirá si no me hace concha el perro para sobrevivir, boludo Y el perro es de él, aparte, boludo Donde le dé la orden de acache, acache Sabes como me arranca la pierna, boludo Adiós el dogo Se fue el dogo Se fue, se fue, se fue Se fue, boludo Se fue el dogo No está muerto, está descansando ¿Sí? Ah, claro Aparte un botón y la hice recontra concha Kate en frente mío en un vidrio, una muerte que no me va a... Ah, no, no, no No se puede ser tan hijo de mil putas Tiene sensores, la hacen en el bosque O sea, pasa una rata por ahí Y te la tío El asesino es el chamber, amigo Dejo la trampa puesta Es el chamber, es el que te viene chamullando Es el mismo Dice que observa, que observa, pero A más de uno se los cargas, hijo de mil putas Vamos dentro Claro, descifré todo Lo tengo ¡Nadie! Spoiler, perdón, gente Me vi el final ayer YouTube antes de empezar Vi el final en el canal de XQC, boludo Explora el faro Memory Lo que exploro Sigo explorando Look at me, I'm exploring No para de explorar Hasta acá tiene computadoras, boludo Te estés por a multimillonario, boludo ¿Cómo vas a hacer de tanta guita, flaco? Aguantá, boludo Dos servidores, ahí Pará Sí, 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 sí Eso es de un bote Esa es la llave de un boat Quizá haya otro barco en la isla Claro Claro, y miremos de acá arriba De dónde, si no La puta que te parió, eh A ver Margan Jennifer Edwards Eran buenos tipos igual estos, eh Margan Jennifer 1965 Pensaba que debía escribirte con la noticia Ya que no has venido a verme en seis meses Tienes un hijo Dialuz, hace unas semanas te necesito aquí No puedo No puedo sola Eh, mis padres Mis padres me están ayudando Pero son muy mayores Vuelve a casa Clarence, por favor L. Munday Vuelve a casa, por favor, Clarence L. Munday O sea, estos son los padres del chabón del FBI Y el asesino ¿Verdad? Ay, la concha es más Yo también, amigo Te compré Sí, punto gato de mía Un punto gato de mierda Tendrías que haberlo dicho, por favor ¿Y todo para qué? De nada, cabrón Pero supuestamente a Munday Lo criaba la madre Entonces Esta nota ¿Quién es del padre? ¿De la madre? ¿Qué crees que haga? A ver, una puerta más A ver, arriba ¿A dónde me dio esto? ¿Esa? ¿Esa puerta? ¿Hablaban de esa puerta? Otra más Acá no hay más puertas ¿Dónde los disyuntores? ¿Verdad? What the fuck Ah, mirá What the fuck Es que no veía bien, tío No, cómo lo hizo mierda el chucho Es tremendo Y acá tengo que ver Dónde está el barco ¿No? No se me hunde el barco De la lineal, chicos No se me hunde el barco No way No, se ve una pija, amigo There is no way La traducción en mexicano No way No hay luz Come on Come on Come on, man What the fuck, bro Sí, es por acá Lo descubrí You got it Don't look down No mires abajo No mires abajo No mires abajo Ya pasaste Ya pasaste, bro Ya estás bien Estás safe Estás safe, bro Es por acá Manipular el sello Supone un delito federal Manipular Sale acá en el sello Exactamente, tío Entiende la... ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Dios! ¡Hijo de puta! El bar 028 ¿Qué hay que hacer acá? ¿Ya está? ¿Ya está andando? No 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 Porque había un Jamsker ahí amigo Pará Te lo pido por favor Podés parar ya con los Jamsker Brother Aaaaah Un cero Y Se viene el flashback Buena iluminación Brother Ahora, el asesino ya sabe que estas en el faro Jaja Jaja Si joder Que feteja Que carajo fetejas boludo Oh my god Si joder Vamos Todavía no escapaste boludo Fetejado estes en el medio del lago En una lancha a 230 km por hora Hay un buffo ahí tirado Si hay un buffo ahí Una pistola he visto tío Si Eh 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 No Y te dije Y te avisé boludo Estaba atrás boludo La tenia atrás Charlie que onda Murió con los puchos En serio En serio A que cojones huele Dios A que cojones huele No se Nooo Que poronga ese También Quien es La madre La madre La madre De Kelly The boy who loved Scary Scary stories Ellen Blake El niño que hablaba las historias de miedo Ellen Blake The lonely boy loved reading scary stories Wow He read scary stories all day and all night Oh wow Me encantaba leer historias Stop reading that book Eh He lewins Eh Vivía con su tía Lo borró y puso madre The boy was sick of being told what to do Se cansó de que le dijeran que es lo que tenía que hacer Eh The book gave him an idea Venganza El libro Ah igual está traducido Que pedazo de verdad El niño furta ella por la casa Algún Nooo Mató a la mamá Saltó y gritó Asustó mucho a su madre Aaaaaaah Le encantaban las historias de miedo Ja 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 Y se murió la madre Por un salto nada más Ah se lo parecía un poquito Ah Ja 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 Siempre vas directo A tu página favorita Pedazo de mierda predecible ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te conozco? Buah El señor no le parece una banda No le parece una banda señora Es su propio hijo Pedazo de mierda predecible Estaba parado un agua en el hijo Yiii Me morí Es por arriba ¿Dónde está el asesino? El asesino ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Yiii? Uff Soy Charlie Solo somos nosotros Estaba fumando ¿Todo bien? Está bien Está intentando encender el faro ¿Ah sí? ¿Ah sí? Mira vos No me parece que esté bien ¿Eh? Nooo Lo puntearon ¡Atrás! Noooo Mark Ahí, 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 Charlie Ayúdame Lo atacó Charlie, eh, sorry Buen gang del Charlie Dale, Mark, dale Ahí Ahí, Kate ¿Dónde hay una especialidad? Tenemos que seguir ¿Dónde está? Mark, lo siento Dios mío Mark, lo siento ¿Qué? ¿Lo dejan ahí? ¿Podés correr, culiado? ¡Dejémoslo, dejémoslo! ¡Está herido! No, no me pasó nada Me tiró al piso nada más ¡Déjelo! Te juro que no estoy herido ¡Ya está! El bote ¿Dónde está el bote? En el muelle Ah, guay Ah, guay Es por ahí ¿Esto es del pasado? ¿Sabes qué? Creo que sí Esto es del pasado, me parece Del chabón este del FBI En fin ¿Qué cojones? Tranqui, dos muertos en el bar ¡Epa, epa, epa, epa! A ver si respetamos Flaco ¡No! El Morrison No, se habla He dicho Que las manos Donde las vea Que bien que esté aquí Tiene que ayudarnos Hasta que no sepa qué pasa Todos quieros ¡Le perdió fuego al barco! ¡Flaco! Detrás de ustedes, insistencia No hemos hecho nada Eh... Vi muchas, muchas películas No hemos hecho nada ¡Tiene que creernos! ¡Ew! ¡Policía atrás tuyo! ¡Te cagas tiros! ¡Te cagas tiros! ¡Vamos, policía! ¡Acá hay dos! ¿Qué hemos visto? No, no, hay que... Hay que obedecer acá ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Eso mierda! Me recordó la mano ¡Dios! Chao ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Oh, la glock esa está godo! ¡Ah, agarra la pistola! ¡Anda afuera! ¡Dale, Marga! ¡Hace algo bien! ¡Dale! ¡Anda agarra la pistola! ¡No! ¡No podés hacer todo bien, chabón! ¡Deja el dejo de él! Bueno, algo sale ¡Ah, pero le pegó de pedo! ¿O no? ¡No! ¡Estaba mirando de costado! ¡Dale, amigo! ¡Le salen todas a este chabón! ¡Dejate de joder! ¡Oh, loco! ¡Ring Q! ¡No te juego, boludo! ¡Loco! ¡Me rompió el bar! ¡Puede funcionar! Acá tengo la llave Toma La dejaba pasar y se le caía el agua, ¿eh? Igual tiene el cosito ese que flote al igual tiempo ¡No! Vale, boludo, la dejé toda ¡Joder! ¡Mierda, boludo! ¡Joder, mierda, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale la manivela, tío! ¡Buen, dale! ¡Dale! 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 con la ropa no se cayó el agua está agarrado el motor nooo amigo decime que nos escapamos no Mark cuidado amigo fijate que no estoy agarrado detrás es durísimo este hijo de puta yo no me regalo ni en pedo ahí ya como le digo a Charlie Charlie fíjate mirá como está regalado Mark Charlie bien posicionado ahora Mark en un cumpleaños Mark en un cumpleaños lo hicimos nooo todavía no Charlie se acaba de descargar un policía con una glock y tenía un hacha esto no ha terminado que te di a ver quién es bueno me presioné ya es no pone más no 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 por favor a la agua que tengo que hacer bro si si Mark ahora tienes uno dale no la máscara tanquea la máscara amigo que es de tinta de carbono mi lado hijo de puta no no se da rumba marca amigo vamos a separar uuuh segundo ojito amigo es un carril a dos mira la que le pongo ah pero vale 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 dale hace algo si dale que de puta atacas no fue igual no fue ta la pira no la pira vale para esta re buffeado amigo es el atrox vale Mark el ancla ancla tarra si 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 recuperamos recuperamos estamos bien si que tengo el monófono no el la pimienta si le sacamos visión anclazo en el ojo uuuh buenisima fuera mar no 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 el barco perdemos el barco amigo no se me hunde el barco ya está el blanco se tecla un ancla en el pecho hermano buenisima puta si 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 no va por mi prima lo hicimos mierda no estamos a la chapa tengo que bajar un poquito la velocidad nooo amigo yo esta muerte la había visto eh tocábamos y explotábamos ahí me dio me dio un segundo de me dio un segundo me dio el segundo necesario bueno respawné desde la máscara WTF tenia que NO TENIA GUARDIAN AISEL estamos chilling si esa canción no os hace sonreir no se lo que no da jajajajaja esa canción siempre me hace sonreir amigo sin putos anuncios putos anuncios tío siempre con los anuncios me cago en la máquina me cago en la puta máquina mierda oh mierda mierda frene no me va a matar ahora hijo de puta eh no me va a matar un camionero te imaginas y miré arriba y ahí estaban en medio de la puta carretera agitando los brazos como un grupo de tarados de donde venía se acaban de escapar unos cientos conduciendo desde las 3 de la mañana madrugón ahí estaban los 3 retardados para las 8 diría que ahora no lo voy a conseguir eh yo diría que no como la jugamos ahí al final fue espectacular fue una locura de re una de re una amigo mar impresionante mar caiba no subas nada de esto todavía a youtube ningún clip va a estar subida a youtube y vale un cigarro colega por favor amigo si claro no me voy a dejar fumar ahora mira sabes que charlie quiero dejarlo no con el estado físico de tener amigo no te hizo nada vos el pucho a vos te bufeas el pucho charlie no charlie esperaba más de vos amigo dejó el pucho justo ahora dale o a los 12 años charlie murió de cáncer de pulmón estuvo un año con su quimioterapia vivió su último año fue una puta mierda bueno ey 3-5 le está tan le está tan mal tan mal no está que es eso del espacio amigo WTF quien pase al astronauta Mark no bueno el perro fue sacrificado no 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 que paso sobrevive de un monte que pasa está caliente Oh, estás aquí Todas las cosas buenas deben acabar Pero, ¿qué tal ha sido el final del equipo? Por desgracia, has perdido a varios Así que mis condolencias Kate Es el último plano y corten Se acabó Se acabó, sí Y Erin La chica nueva sorprendió a todos con su valor Pero ahora se ha ido A la gran sala de sonido del cielo Bueno, mira que... ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Y yo creo que sí Jamie aprendió que debía confiar en otros Y trabajar con ellos Pero mató a persona Mark tuvo que dejar de esperar a que le dijeran qué hacer Y abrirse paso solo en el mundo Mark pegó huevos Aprendió que el liderazgo es más que dar órdenes al equipo Los trató como iguales Y dejó que lideraran cuando llegó el momento Estaban luchando por su individuo Y se tiró el barco Ni bien pudo también Me ocuparé del papeleo por la mañana ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor Sin duda, volveremos a vernos En el futuro Adiós En el futuro Ahí va, ahí va Y ahí viene lo del futuro Es que, claro El próximo juego tiene que ver con el futuro, ¿no? Por eso vimos ese flash Esa locura de... Del espacio, ¿no? Del espacio total Aquí está la máscara ¿Se murió o no se murió? O eran 14 asesinos que vivían ahí Se vio sangre Y... Ahí está Era bait Todo fue al pedo Todo fue en vano Los sucesos aún no están del todo claros en este momento Lo que podemos confirmar Es que pasadas las 7 y media Un camionero que pasaba Se detuvo para prestar ayuda La policía llegó enseguida Al lugar del suceso ¡Uh! 18 18 o 180 El equipo del Onnit Entertainment Responsables de la serie documental Arquitectos de la muerte Joder Parece que finalmente Se acercaron demasiado a su sujeto de estudio Y algunos de ellos Tristemente No han sobrevivido Por suerte Esta horrible pesadilla Ha terminado ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes ¿Qué? Sí He ganado un concurso Con las visitas ¿Qué has ganado? No Un viaje con gastos pagados Para 5 a Una isla Esto sí me interesa El señor Dumet Dice que van a enviar una limusina No Nos lo vamos a pasar en grande Pero no está viendo A dónde va a ir Señor Dumet Señor Dumet Te va a matar a otro A tu familia Ahí está el señor Dumet En la ventana Míralo Estaba campeando Ah, bueno Tiene otra isla más Pero no se cambió el alias Nada el hijo de puta Se puso el señor Dumet Mala Hotel, hotel ¿Eh? Qué miedo que me da esto Por favor Ya me ha llegado miedo En la primera acera ¿Me podemos terminar ya El juego? Por favor ¿Vamos a jugar? Buena transición Ahora Y las monedas La concha De tu puta Mandere Sí, buenísima Buenísima Pero esto Con esto Después me comen El copyright Y me sacan Toda la isla En YouTube Buenísimo Vamos a cambiar esto ya ¿Podemos cancelar ya Esto? Por favor ¡Sí, qué pecado Con las monedas Que agarren, boludo! El viejo puto Ese viejo Me iba a dar algo Por la moneda Que yo no veo nada La concha De tu madre Con esto Cancelé Pelúo Y la desmonetización Es un agua 64 monedas ¿Para qué? ¿Por qué? No, qué pedorros Que vos lo que son Con estos créditos Pedorros Que te ponen Amigo A mí no importa Una pija Que Simón Harris Le dieron la gracia ¿Entendés? Esta mierda Tiene que ser Esquipeable No le obligues A la gente A ver los créditos Que son una reverenda A la garcha A la garcha Y a nadie Le importa A nadie le importa A quien le importe Que vaya Que lo busque Pero esto Tiene que ser Esquipeable Siempre Son tontos Boludo No, bueno Pero Milo Sanzacau Necesita que Sepa que Trabajó En este juego A mí me come Vi la verga Bien por él Boludo Que estén ahí Si me interesa Ver quién fue El director De fotografía Voy Y miro Lo veo Boludo Vas a trigueriar Al final Del juego Boludo ¿Cómo Te van a dejar Esquipear Estas porongas? No, es que Realmente Preparamos una canción Que está buenísima Boludo La gente la tiene que Vivir hasta el final Y ver Todos los creyentes En el final Tiene que Sufrir una tortura Al final del juego Boludo Porque Sanzacau Trabajó en este juego Y la gente Tiene que saberlo Boludo Y quién te vas a olvidar De Sanzayoshi Que estuvo trabajando Arduamente En este videojuego Boludo No puede ser Parturemos a la gente Que lo vea Boludo Hasta el final Hijo de puta Hijo de mil puta Vieron por usted Chicos Trabajaron un montón Aparte hicieron una estrofa Son unos carados Oye Won't you spare me Cdc casi a pie Si no está bueno De una cabeza Volando con sangre El ship Ha sufrido Un impacto Pero Damage es minimal Y nuestras Tecnicias Están restaurando La funcionalidad Estamos recuperándonos La van Pero Cuando salí Ya nos cojé Si no estamos Recuperándonos Recontra bien Boludo Chocamos Buen baiteo O sea El audio Lo que dice Estamos súper bien Tipo chocamos Tuvimos un quilombo Pero ya lo estamos Solucionando Y estamos Está la mayoría De la tripulación Está bien Y se ve que hay Unos aliens Que tomaron Y están mandando Esos audios Desde el futuro Lugar de la humanidad Digamos Tremendo chamuyo Amigo What the fuck Una historia Que ya se ha visto ¿No? No sé en qué película Ahora No sé Me viene exactamente A la cabeza Pero A ver hijo de mil puta Las monedas La concha de tu madre Esto es la antología Para las monedas Man of Medan Este tengo la remera Nunca jugué el juego Little Hope House of Ashes Ver en la tienda Navegar Y No Esto no Linda Boynight Linda Linda Solas coleccionables Contenido extra Haber contenido extra Esto me importa Un carajo Esto me importa Un carajo A mi gente Gracias Gracias Gon Por la ride Broded Muchas gracias Gon La antología Ya lo vimos Coleccionables Estoy haciendo un extensible Gente ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué por lo que hace esto? Ah El caminito Que tomé Bueno Está bien Y se terminó Gente Hasta acá llegó Hasta acá llegó Hasta acá llegó Hasta acá llegó